12, comando, vamos a hacer el procedimiento, vamos a acabar. Pero nueve carlicos funerarios, señor, una saúl que han dejado. El único que tiene miedo, huy, un querido. Vamos a aquí a ponerle votos más. Señores, la noche son... son de verdad fascinerosas. No podemos imaginar las personas que al transitar aquí por esta vía se han devuelto al ver este féretro. Pero repetimos que al parecer se le cayó algún transporte y no se dio cuenta el camionero. Diríamos que es eso. Ustedes pueden ver, las autoridades se están revisando en este momento. Es nueva. Ay, padre. Ay, esto es asunto de brujería. Bueno, dice un comando aquí que le echan café por asunto de que no llega, pero si no tenía muerto, ¿qué al cogeré? Bueno, no, bueno.